Música Los restos de una mujer fueron rescatados de las aguas del río Chamelecón en el municipio de La Lima por miembros del cuerpo de bomberos de esa ciudad Nosotros fuimos notificados sobre un par de vecinos de lo que es la zona que había un cuerpo flotando en lo que es en las aguas del río Chamelecón Nosotros notificamos lo que es a las autoridades, pues hicieron presente Hasta ahorita se logró recuperar el cuerpo de una fémina que solo vestía lo que es un brasier rosado y pues se recuperó y están pendientes de lo que es la investigación sobre lo que es medicina forense Por otra parte, un hombre joven que presuntamente fue deportado hace algunos días fue ultimado a balazos en las cañeras de la aldea El Portillo del municipio de San Manuel en Cortés Según las autoridades policiales, esta información fue brindada por algunos vecinos pero no ha sido confirmada, por lo que se desconoce la identidad de la víctima Mientras que en la colonia La Paz del municipio de La Lima en un operativo de rutina miembros del 6º Batallón de la Policía Militar del Orden Público arrestaron y presentaron ante las autoridades correspondientes en aposta del sector a José Antonio Vázquez Romero de 21 años de edad quien al momento de ser requerido a altas horas de la noche se le encontró con supuesta marihuana y un teléfono celular El joven está en proceso de investigación Gracias por ver el video